Uy, pero muy buenas noches, bienvenido a los tíos que estamos grabando. Aguante, sonríe. Aguante, sonríe. Mirá, ¿qué estás haciendo? Un show de atracciones. Algo que nunca se vio en la televisión uruguaya. No me mojes, no me mojes. Dale, dale. No, me vas a bañar. Va, qué talento. ¿Qué se llama? Bueno, hay que cuidar el agua. Cayó el agua que no está cayendo, tú. Noel, puede fallar, diría que están. Va a llover, Noel, llueve, ¿verdad? Llueve, llueve. ¿Cómo andan? Bien, conté. Bueno, bueno, qué alegría. Yo feliz de la vida de estar con ustedes en este miércoles. Hoy tenemos un plantel, tenemos unos invitados de lujo. Ni uno ni dos, sino tres invitados esta noche. Él es uno de los actores más importantes de nuestro país. Lo queremos muchísimo. Anunció su retiro de los señales. Tiene 66 años de carrera. Casi nada, flojito. Estamos hablando de Pepe Vázquez. Grande, Pepe. Vamos a sonreír con él, a repasar su carrera. Es un cra de verdad. Y además, vamos a recibir a la dupla televisiva más famosa del país. Opa. Estoy hablando de los coaches de la Vox Kids. Rubén y Julieta Rada. ¡Tip Rada! El Tim Rada. Hola, hola, hola. Momento, pará. Para mí. ¿Dijo Rubén? Dijo Rubén, sí. ¿Dijo Rubén? Dijo Rubén. Porque ya te volví la cédula. Ya está pensando en la audiencia. Traele la cédula. Se ve. No, no. Pero ahí puede decir Julio Rada. Vos tenés que decir Rubén Rada. Rubén Rada. Es una discusión país. Bueno. Después de... Vamos a recibir a Rubén Rubén Rada. Mirá lo que te digo. Para los que quieren Rubén, para los que quieren Rubén. Pero ahora sí vamos a repasar uno de los temas más importantes de la semana. Más allá de las lluvias, tiene que ver con el tema que nos sigue preocupando a todos y es el agua. Mirá. Presenta Ugo Sur, el grupo de supermercados 100% uruguayo. Siempre con todo aprecio y con más locales a tu alcance. Todo vuelve a pasar. Ya habíamos anunciado, estamos con Raúl Montero, presidente de Oce. Muchas gracias por haber venido. Un gusto salado. Salado, como dice la gente. O amargo, vamos a ver. No, no es gracioso. Te gustó tomando agua. ¿Tomás agua de la canilla? Tomo agua de la canilla. Ah, sí. Pero porque soy presidente de Oce, tenés que predicar con el ejemplo. No, en serio. Y la sentís un gustito ahí raro. Y por supuesto que lo siento. ¿En qué están ustedes? ¿Están tomando agua? Bueno, esta es agua de Oce, ¿no? Esto que nos dan acá. Sí. No, yo tomo Coca-Cola. No, 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 no. No, vamos a tratarlo. Me parece que el tema merece seriedad, ¿no? A mí me dice seriedad. La vicepresidenta de Oce dice un disparate y a mí me dice seriedad. Esta no tiene sal, ¿eh? Esta no tiene. No, porque estás de vida. Es cierto. Claro, claro. Ah, estás de vida. Pero está faltando un vino acá. Pero un vinito de vino. Cuando el agua vuelva a su normalidad, yo creo que voy a extrair un poquito esta agua salgadita. No, no, Leo, no. Pero no digas, no puede llegar a gustar más. No, 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 no puede decirme, no le puede gustar. El agua mirá la aleja. ¿Vos vas a la playa y tomás agua de la playa? No compare, vos. ¿Sobregustos? Tiene el asalto. Yo a este le siento, Muchito. Se va viendo y me encanta. Súper. Así que déjame vivir con el asalto. Claramente estoy desenfocado de todos ustedes. No deja vivir. A mí me parece un asco el agua. No se puede tomar, no se puede hacer cajón. No se puede hacer cajón. Pero es espantosa, de verdad. Lo que digo es lujo de pequeño burgués, como dice Leo. Hay otro que la tienen marrón. O sea, no es que no la pueden tomar. No la pueden usar para lavar la ropa. O para bañar. ¿Cómo realmente racionalizamos lo que tenemos? Cuando me voy a bañar, me pongo un balde debajo de la ducha. Para simplemente ver cuánta agua tiro. En un baño común, de no más de 10 minutos, he juntado dos cuencos de 10 litros debajo de mi. Pero otras consecuencias que ha traído esta situación, porque quedó al descubierto una maniobra de un repartidor de agua que embotellaba agua de hoce en bidones. No, está re loco, amigo. Esto sucedió en el barrio de La Chancha, en Punta de Rieles. Quedó al descubierto porque varios vecinos comenzaron a sentirse mal con problemas gastrointestinales y, bueno, denunciaron el caso. Y fue una empresa de agua mineral la que radicó la denuncia ante la policía. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, informó ayer que la planta desalinizadora que el gobierno anunció que iba a comprar no entra dentro del avión Hércules, que era el que se iba a utilizar para poder transportarla. A mí me dio ganas apagar el televisor porque me da vergüenza lo que estaba viendo. Por 15 centímetros, aparentemente, no entra el Hércules. Con lo cual, en esta semana, se está habilitando desde Houston mismo. Ahí se ve la improvisación del gobierno, que ahora la va a traer en barco y no sabemos cuándo va a llegar. Llegaron al extremo. ¿Por qué? Por desidia, porque se dedicaron, en vez de a gestionar un problema, que es la emergencia hídrica que tiene el país, a esperar a ver si nos salvamos con la lluvia. ¿Qué es lo que hace el gobierno? La culpa del Frente Amplio. Echémosle la culpa al Frente, que no hizo nada en el gobierno anterior, cosa que es falso. Y nos dormimos. No, no lo tienes que decir así. ¿Eso significa que es una autocrítica también en su gestión? Siempre cuando hablamos del presupuesto estamos tirando una frazada para un lado y para el otro. Y todo el mundo la disputa. La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, sostuvo que es una verdad histórica, que los gobiernos blancos traen mala suerte. Hay una cosa que es una verdad histórica. ¿Adelante? Los blancos son gestas tores. Yo no fui. Yo no hice nada. No es cierto. En el 59 nos inundamos que tomábamos agua por seño. ¿En serio? En los 90 se resorraban las mutualistas, los bancos, huelga policial. Y ahora, después de la pandemia, una sequía que no morimos, por lo menos son gestadores. ¿Qué dice Gandini? Y no, que la edad merece respeto. Mejor me calla, no digo nada. Porque si te voy a repasar los años de 15 gobiernos del Frente y lo asocio a la suerte. Porque la izquierda creó un monstruo que después no lo supo controlar. Ahora, pero, ¿no vienen ligando un poco mal entre la pandemia y la sequía? La edad. ¿Qué tiene que ver la edad? Hay tantos jóvenes, pavos. Y se le escuchan tantas pavadas. Y uno va a decir, va, ¿por qué vete? Baja un poquito porque si no. Le voy a pedir a Puglia que juntemos el Comité de Defensa de los viejos. La verdad que hay que tomarla con humor. Está muy ocurrente este polanqui. Yo creo que hay un país que se está parando de pie en una cantidad de temas que durante mucho tiempo no se encaraban. Así está el mundo, amigos, ¿no? Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Que llueva, que llueva. Mucho, los caginas. Lo de la vieja tan la cueva me imagino que será sin referencia a Saltai. No, no. Que llueva, no. Que llueva, punto. Final. Ahora. Respetala, da. Por supuesto. Y voy a tomar el guate. ¿El agua? ¿El agua, por la buena? Sí, el agua, sí. No, ¿vieron las declaraciones de Luciato Polanski sobre la mala suerte? Nuestros editores sonríe, productores sonríe, tomando estas declaraciones armaron un excelente tape que vamos a compartir ahora sobre supuestos casos de mala suerte en televisión. Lo vemos. ¡Ay! ¡Agarrate! ¡Agarrate! Presenta cerveza valenciana. A mí me gusta la valenciana. Importa, distribuye, distribuye. Prohibida la venta a menores de 18 años. ¡Yetatode! Bueno, ¿pero qué es eso de yetatode? ¿Qué es esa cosa? Porque hasta ahora todo lo que has venido diciéndome no le encuentro pies ni cabeza. Pero si eso lo saben hasta los niños, tía. ¿Ah, sí? Los yetatode traen desgracia a la gente que anda cerca de ellos. Basta pasar por casualidad al lado de un yetatode para que le ocurra a uno algo malo. Clarísimo. La palabra seca o la palabra yeta la inventaron los mediocres para justificar fracasos. Guarda con el camino a la mala suerte. ¿Por qué? Porque se dice, se dice que los colorados por lo general damos mala suerte. Serán unos siete años de mala suerte, seguidos de siete años de verdadera mala suerte. O sea, te joden bastante con que sojita. ¡Ay, aléjate de él! No, bueno, no. Que te llamó, me tocó Martínez, no me llame a maché. No, pero eso... ¿Qué onda eso? No, eso es ignorancia. O sea, yo fui a verlo a Cristiano Ronaldo la semana previa a la Champions, le hice la entrevista. Fue el mejor jugador del partido, hizo dos goles y ganó la Champions. ¿Qué? ¿Le di suerte? No existe eso. No existe eso y aparte, nada, mi carrera es hermosa, mi vida es hermosa. Me comí la pastilla. Tengo mucho trabajo hace 25 años que no paro un día. Si eso es mala suerte, pasame un poco a mí, te pido por favor. Yo soy encantado de mi mala suerte, te digo la verdad. Siempre esto de que pasan y bueno, se tocan, los hombres también y es, aparte es como muy alevoso, ¿viste? Entonces te ven y... Yo no llegué a trabajar en ninguna aerolínea comercial por esto. Vos sos afata pero no llegaste a trabajar por esto. No, en aerolíneas comerciales no, porque bueno, el Colorado mufa y no me subo ni loco a un avión con vos. La gente está toda mal de la cabeza. Me daba miedo que sea cierto. Yo cuando iba a la cancha, si perdíamos, era colorado mufa, colorado mufa, colorado mufa. ¡Cuidado! Y había partidos que podían llegar a ser importantes y no sé si tengo muchas ganas de ir, ¿viste? Y además son jetas, güey. Hay como una moda que fue increciendo en los últimos años, la verdad, sí, que tiene que ver con la suerte, la no suerte. Cuando era chico no pasaba. ¿Vos crees en eso? Para nada. Mentiroso, mentiroso. Oh no, es un engaño. Para nada, de ninguna manera, son gente maravillosa, inteligentísima. Yo creo que es un chiste lo que está haciendo en Lombardi en este momento. Pero como vicepresidente, cuando vemos la historia, todos los que fueron vicepresidentes tuvieron mala suerte en la política. Pero yo estás todo oro. O sea, Luciato Polán que sufrió mucho la derrota de mayo del 2015, cuando se postuló para intendente de Montevideo. Arrancó el Mundial, Colombia quedó afuera, porque Pelé les había dado para adelante. Parece que ahora Pelé también dijo algo como que le gusta a Colombia para lo que se viene y los colombianos le salieron al cruce. Hace 20 años, clasificamos a USA 94, goleamos y éramos favoritos para ser campeones. Lamentablemente, también éramos los favoritos de Pelé. Caímos en la maldición de Edson Arantes, el Nostradamus del fútbol. Sus predicciones con el paso de los Mundiales se convirtieron en un mal para Alemania, España, el mismo Brasil y Colombia. ¡Dale, matraca! Queremos un buen Mundial, queremos llegar lejos y por eso queremos que bajo ningún motivo Pelé nos tenga como favoritos. Por favor, por favor. Hoy tengo también un detalle folclórico que puede favorecer a Uruguay. ¿Sabe quién va a estar en el estadio Arena de Corinthians hinchando por Inglaterra? ¿Quién? Mick Jander. Le cuento los partidos que fue a ver en el Mundial pasado. Fue a ver Brasil o Holanda. Marchó Brasil. Fue a ver Alemania e Inglaterra. Marchó Inglaterra. Y después fue a ver también Alemania-Argentina. Y parece que apoyó a Argentina y marchó a Argentina contra Alemania. Ríganse. Estamos hablando de Mick Jager, que ayer estaba y estaba hinchando obviamente por Brasil. Porque él tiene un hijo con una brasilera que tuvo ya hace unos años otra vez mufa. Mick Jager fue a ver a Brasil y vivió una goleada histórica. ¿Vos Brasil o país más grande de Uruguay? ¿Tenés supersticiones? ¡Muy bien! ¿No? No, no creo. ¿Pasás por las escaleras, el gato negro, las alas? ¿Tampoco? No, tampoco, para nada. ¿Ninguna? No, ninguna. ¡Raila, vos tenés supersticiones! ¡Ay, por favor! No. ¿Viste? Dijo que no tiene. La maldición de los siete años de la mala suerte. Yo no querría ser tú ahora. Bueno, Maric Zavalli, Vanessa Carbone. ¿Por qué te hicieron fama de mufa? ¿Quién te la hizo la fama de mufa? Carmen Barbieri. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sos consciente que eso traspasó a Argentina, llegó a Uruguay y todo ese comentario se generaba? Es más, me dijeron, va a venir Maric Zavalli y la semana que viene no tenés más programa. Ah, bueno, esa es una maldad tuya. Ahora, hay una modelo argentina que también si la nombrás, estás en el horno. MB, ¿no? Z. No, nombrá la O. ¿Quién es? Por ejemplo, un día, un viaje de avión, miro para el costo y digo, no, ¿qué puedo creer? Vamos al río, no pasa nada, es todo un mito que... Claro, claro. Cuando veo, arrancan a correr la azafata. Y ya arranqué a mirarme y la empezaba a putear para adentro, ¿no? Ahí pasa un azafato y lo manoteo. Y si no, se nos prendió fuego un motor. Uy, uy, uy. Bueno, vamos a tratar de hacer un aterrizaje de emergencia. ¿Tenía poderes sobrenaturales? O sea, me molesta el tema de que haya gente mediocre que diga y otras que crean, y que a veces en un ambiente que es tan cabulero que el amarillo no. Bueno, ustedes están llenos de amarillos. El amarillo en televisión también da mala suerte. El tema de que vos me traes mala suerte o esto o lo otro es cuando a alguien le va mal. Siempre hay que tirarle el fracaso a otro. Sí, obviamente hay que aclarar. ¿Alguna vez te traje mala suerte? La verdad que sí. Allá cuando estuviste con nosotros en Aiguada, se me rompió allí, así que... Se te rompió allí. La tercera es la vencida. Ahora la vas a pasar. La vas a pasar, vas a ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Toma! ¡Vaya, eso salió muy mal! ¡Toma! ¡Toma! No, pa' atrás, no, pa' atrás. Quiero desperarse. ¡Toma! ¡Toma! Además lo dijo en cámara. Nada más, yo estoy contento. Gane quien gane, son todos pichones políticos míos. ¿Ese es Menem? No lo nombres porque trae mala suerte a los demás. Que no me jodan más con esas fantasías. Ah, la suerte existe. ¡Claro que sí! La suerte existe. La mala suerte, sí. La mala suerte. ¿Me ese? Existe. Claro, la gran pregunta es por qué le pasan cosas buenas a la gente mala y cosas malas a la gente buena, ¿no? Ahora, fíjense que ese es el problema que tenemos los creyentes. Si uno no es creyente, no tiene ese problema. ¿Qué pasó? Mala suerte. Mala suerte. Bueno, no sé qué tienen para decir. Un aplauso diría, pero justo no podía. Estaba tocando las mis íntimas. Me parece un bolso. Porque viste que al hablar lo de todo informe. ¿De dónde viene eso, además? El anulo mufa. El anulo mufa. El anulo mufa que es muy curioso porque es tocándose un testículo de los hombres, el testículo izquierdo y un seno, el seno izquierdo. El seno izquierdo de las mujeres. Nunca hacer un chas. Yo les dije hoy en producción, ¿por qué no es bueno, fuera, fuera, fuera? Una cosa más. ¿Por qué uno se tiene que estar tocando? Me parece... ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Es psicológico. Pobre Marisa Bali, me parece... No, ¿cómo es psicológico? ¿No crees en la...? No, yo no creo en que una persona te pueda traer mala suerte. O sea, realmente una persona... No, no, pará. Se está tocando, ¿no? No, no. No, chicos, ¿qué ves? Hay cosas, aparte, que son absurdas. Pará, Pelé. Pelé, bro. Pelé, Pelé, Belé, 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 Belé. Y lo de Mick Jagger, no jodas. Es lo que dijo Diabito Huayru también. Si vienes con mala suerte, pásame un poco. Claro. Creo en la buena energía de cada uno. ¿Viste? Sean positivos, dediquen su energía a cosas que sean productivas para sus vidas y no pensando en que una persona, o algo, eso es mi opinión, te puede traer mala suerte. Es parte de la superstición. Ah, por eso. La Doris decía que se te cruza un gato negro para adelante. ¿Y? Buenísimo. Que tengas buen día. ¿Bajás para abajo a la escalera? Sí. ¿Sí? Sí. Cero problema. Si te rompe el espejo. Y si tengo plata, lo cambio. Y si no, ¿qué voy a hacerme mirar en ese? Yo qué sé. Te pende cuál grande sea el espejo. No crees en ninguna. En la tapa de una olla, güey. No, no. Si te va bien en algo ese día, no usás la misma ropa, nada, nada. No, 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 no. No, la verdad que no. Bueno, la voz. Ah, bueno. Seguimos adelante, ¿quieren? Con lo que la tele nos dejó. Vamos a ver ahora a Paula Esforza que le dice Santiago González a Sebastián Da Silva y al senador no le gustó mucho. El triste anuncio de que ya no se fabricarán más los ricarditos y la polémica que generó el posteo de Jorge Gandini. Y adivinen quién se trenzó con la Tota Lugano. Fernando Margarete. No, el Kun Agüero. Acá está lo que la tele nos dejó. Adelante. Presenta Gourma. Cambia de chips. Ponete en modo Gourma. Quiero cambiarte de tema porque nos quedan pocos minutos. Aprovechemos. Bueno, aprovechemos. ¿Por qué? No, porque contigo siempre tengo diálogos picantes. Interesantes. Me gusta más interesantes que picantes. Bueno. ¿Qué pasa? Hay algo raro acá. Muchas gracias a Santiago González, senador del Partido Nacional. No. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué lapso? No, los diálogos picantes entre ustedes son cada vez más picantes. Santiago González. Son cada vez más picantes. La gente está confirmando todo lo que yo te digo fuera de cámara. Vamos a blanquear. Lo que me dice fuera de cámara es que lo peleo. Yo no lo peleo. Simplemente tenemos unos diálogos picantes. Me gusta más interesante que picantes. Bueno. Pero cómo cambió la postura, ¿no? Y Manuel Arias está en Montevideo. Súper. Recibió hoy la medalla del Mira Agustini. Además, vean la curiosa situación que vivió en la conferencia de prensa. Confundido como los trágicos. Es la hora. Es la hora. Es muy curioso porque no me tiene que entrar. Supongo que me entra un wifi. No me entra ninguna llamada. No entiendo nada. La verdad que no entiendo nada. Es la ciudad esa. Sí. La verdad de España. Qué loco. Hola. Hola, ¿quién es? Mira, mira. Es una comercial. Yo no quiero ninguna alarma. Miguel, te cuento esto ya. En una cosa de trabajo tengo delante 30 periodistas. No puedo atenderte y no necesito ninguna alarma. Esto desde Montevideo, Uruguay. Ah, vale. Vale, vale. Adiós. Claro. Tensión en el Río de la Plata. La duda respuesta del Kun Agüero al Lugano. Lo atendió el Kun Agüero y lo atendió el Lugano. Pa. Está re difícil esto. Dijo que a Argentina lo ayudaron a ser campeón del mundo. Puede ser. Puede ser. Me gusta. Deje la FIFA y los árbitros. Llegaron de la mano a Argentina para que sea campeón del mundo. No hay duda. De los cinco finales, cuatro. Creo que nadie tiene duda que fueron y que fueron especialmente forzados. Pero bueno, pero eso es mérito de Messi que a nivel mundial mueve muchísimo. Esa es la realidad. Si quiere llamar la atención y fantasmear un poco, también no está mal. Cada uno opina lo que quiere y está perfecto. Está bien que le pongan un poco de color. Metiéndose por ahí un poco también al pedo en contra de la gente argentina. Porque entre uruguayos y argentinos, viste, no nos llevamos bien. En cualquier momento queda el Kun Agüero si no agarra el lugar. Bueno, Agüero, pero que estás haciendo agua por todos lados, ¿no? Joder, funciona. Menchi, menchi. Estás haciendo agua y agua de la OCE porque para vos estás al lado, ¿no? Ahora que se viene estás al lado. Es un buen chiste. Cuando te agarren en un aeropuerto, te levantan con la patata y vas a divertir. Si están comiendo algo, aguarden un segundo porque puede impactarles lo que vamos a mostrar a continuación. Estamos hablando del programa Escuela de Cocina de Canal 9. Adelante. Que lo conduce la cocinera Jimena Monteverde. En este contexto, aparece un bichito. Sí, aparece un bichito. ¿Puedes explicarme esto? El tema es que ellos después quisieron ocultar esto que se vio para cuando lo publican. Y le vamos a poner ahora sí un poquito de... Y me voy a un horno. Vamos a poner ahora sí un poquito de... ¿Qué pasa? Y me voy a un horno. Esta es la que editaron, de que te hicieron el salto temporal. Pero la real es esta. Le sacan el papel aluminio y lo dejan hasta que se dore la carne. ¿Cómo llega el tipo ahí? Le sacan el papel aluminio y lo dejan hasta que se dore la carne. Seguimos adelante, hagamos de cuenta que esto no pasó. ¿Era un cien pies? No, dos cosas. ¿Qué pasó? Al lado hay uno chiquito que lo sigue. ¡Es el hijito! ¡Ay, qué horrible! Al día siguiente... ¡Fuerte aplauso para Jimena Monteverde! ¡Vaya, amiga! ¿Vos decís que es una cebollita? Es una cebollita quemada. Se lo firmo, se lo firmo. Me deja anonadada y asombrada. Ahí estamos viendo el video y ahí estamos viendo cómo nos muestra. Ahí está, mirá. ¡Qué increíble! Yo le veía patas y todo. Sí, sí, sí. ¡Ay, aléjate de él! Eso no es... ¡No, no! Nadie voy aquí. ¡Oh, no! Es un engaño. Irrefutable realmente, ¿eh? El líquido de abajo nos engañó a todos. ¿Pudieron ver algo, escuchar algo? En esta operación. Yo escuché, a mí me aclaró muchas cosas. Pero no todas, no la escuché. Simplemente lo que apareció en los medios. ¿Qué? Le doy la palabra. ¿Para qué estamos en vivo? Agua. Mientras sigo con algún mensaje, vamos arriba. Agua atrás. ¿Puedo cortar? No tiene sal. Es agua, no tiene sal. Sí, exactamente. Acá estamos agua sin sal. ¿En serio? El presidente de OCE tiene años en la empresa. Tres horas después. ¿Recuperamos un soldado? Te llevaste el agua. Un ataque de tos me vino. No hay problema. Ayer me pasó lo mismo. Saluda los programas de archivo. Hola, amigos. Sí, la verdad que sí. Que toda de cabeza. Este, lamento. Yo no sé si no me va a venir de vuelta ahora. Viste que tengo esta mega tomada. Bueno, sí. Yo lo que iba a decir antes de la tos. Es el negrito que a los niños gusta más. Quimbo cerró la emblemática de Ricardo. La buena noticia del año. Después del agua. ¡Maldito! Vamos a un supermercado. Voy a sacar y voy a llevarle bidones y Ricardito. ¡Sí! ¿Qué te pasa que te dan ganas de comer? Además, ahora que... No lo valorás hasta que no lo tenés. No, estamos con a Ricardito. ¡Ah! La verdad que es muy triste. Mamá, mamá. En la escuela me dicen postre. ¿Por qué, Ricardito? La famosa entrega del anillo. Lo escondí dentro de una golosina muy conocida que nos gusta. No, no. No, no. No, no, no. Es una cuestión que tiene medenga. Ahí va con chocolate. Chocolate por fuera y medenga de corazón. No es ningún boludo. La tiene clara. ¿Gandini nos trajo Ricardito? Está bueno, ¿eh? ¿Qué sabe? ¿Sabe? ¿Me explico? Voy a comprar mi último Ricardito. El último Ricardito de mi vida. ¿Qué has hecho? Yo lo compraba cuando salía de la escuela y me portaba de la escuela. ¿Qué es lo que te pasa? Lo criticaron bastante por este posteo. Increíble, la gente del frente. Politizaron el Ricardito. Así está el mundo, señores. Eso de la salida de la escuela es así. Te portabas bien y te regalabas el Ricardito. Lo que te excusas es que quería ir a eso, ¿no? El Ricardito siempre se planteó como un premio. Sí, sí. Es una golosina con identidad nacional. Vamos arriba. Vamos arriba, Uruguay. ¿Qué me dicen? ¿Cuál fue el Uber del Ricardito? Los muffins. Los muffins. Los cupcakes. Las donuts. Las donuts. ¿Cuál fue? Vamos a dársela. A todos les llega su Uber. Claro. No sé. La verdad que no sé decir qué pasa. ¿Fue el calentamiento global? No. ¿Fue la evolución de las especies? Primero el agua dulce. Ahora nos sacan al Ricardito. ¿Qué más? ¿Qué más? Basta. Por favor. Ahora todos quieren igual, ¿no? Estoy ahí con el Rosito. Todo el mundo está con sed, todo el mundo quiere el Ricardito. Es como que cuando no lo tenés, lo valorás un poco más ahí. Che, bien aclarado lo de la cucaracha en el programa de... Les creí, ¿sabés? Les creí. Yo les creí. Les creí. Porque después la red que ya hablamos estuvo bien hecha. La vez. El agua. Exacto. El juguito de la carne que movía esa cebolla quemada. Sí. ¿Y del Kun Agüero y la Tota Urbano? Opa. Que no cunda el pánico, ¿no? Hay que meterse con la Tota. Mínimo tenés que saber Kung Fu. Muy buena. Bueno, después de estos videítos que hacen los compañeros para estirar un poco, les vamos a presentar el momento fuerte. En este programa. Señora directora, que vaya soplando esta ráfaga de amor con un acorio imperdible de Lucas Fuente al ritmo de Bandana. Además, los secretos de Alcoba de Julio Ríos. Tiene tiempo porque tiene muchos y aparte nos dedica un saludito para nosotros dos y para Pablo Fabregat. Y además, una limpieza de chacras imperdible de Lourdes Ferro. Todo esto, señora directora, en esta ráfaga de amor. Visita Car One Center, ruta intervalinearia y camino de los horneros y Didi Experiencias. Fue como una ráfaga, tu amor me enamoró. Bienvenidos a Ráfaga de amor, un espacio hecho con... Por supuesto, modo brujo. Arrancamos con esta limpieza de energías. ¡Ah! En algo contigo. Y después tenemos un audiometer. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Las energías, claro. Mariano quería decirlo. Mariano, esto es positivo. En contra es negativo. Sube y baja, tiempo y duda. Vamos a comenzar con la calota, con la cabeza. ¡Verdad, Néstor! Ahí me gira hacia las agujas de reloj. Ya tenemos los dos chacras del señor, positivamente. También no tiene ninguna carga energética. ¿Puedo ir con la chacra sexual? ¡Va, no va! ¡Venga mucho cuidado! ¡Vamos ahí! De acá no va a salir. No va a salir. Está lejos, ¿no? ¿Qué? Está muerto, ¿no? Ahí se vería. ¡Va, está! Ahí está, energéticamente. Ahí está bien. Volve para atrás, volve para atrás. Está muerto, ¿no? ¡Va, está! ¡Va, está! ¡Bárbaro, Mariano! ¡Guarda con la papá frita los días! Y de repente... ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Venga, cállense! ¡Ale! Pasaron cosas ahí. ¡Ale! A ver, niña, aquí. Un momentito, ¿cómo está ese chakra sex? ¡Ah! La pelotita. A otro que habría que limpiarle bien todos los chacras, las granjas y los huertos es a Lucas Fuente. Se me enloquece, Lucas. ¡Ah! ¡Estas son las bandanas! ¡Ah! ¡A ver, tiene la coreo y todo! ¡Para! ¡Dale! ¡Vamos a hacerle la curva! ¡Dale! ¡Ay! ¡Para empezar a la nueva voz! ¡Viven al doctor! ¡Nosotros somos los bandanitos! ¡Aca! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Hámen al té, por favor! ¡Wow! 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 ¡Ay, tu sueño! ¡Eso! ¡Wow! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Todo es maravilloso! ¡Tremendo bailarín! ¿Necesitas, necesitas, eh, agua? La coreografía de Ibérico. De Ibérico. La coreografía de Ibérico. Estaba a morgar. Me improvisó una pollerita. ¡Me supe que ese! ¡Ay, ay, ay! Nosotros estamos en show de la tarde y Lucas tan pasión de sábado, te digo. Eso es duro, pero bueno, me gusta. ¿Qué bailarín se perdió el sodre? ¡Ay! Bueno, seguimos con Maggie Correa que visitó la Toys Con y se encontró con varios personajes de videojuegos. Vamos ahora al Ateneo de Montevideo. Allí está Magdalena Correa siguiendo lo que ocurre en el Toy Con, un evento en particular que reúne expresiones de la cultura pop Maggie. Gracias, Carolina. Bueno, ya se está cerrando. ¿Qué tenemos por acá? ¿Hola? Mi nombre es Sub Cero. No sé quién es. Sub Cero. Bien. ¿Y qué hace Sub Cero? Contame. ¡Cuidado! Hago fatalities y mato gente con mis poderes de hielo. Bueno, pasélo de vuelta. Hago fatalities y mato gente con mis poderes de hielo. Esta gente está loca. Por acá tenemos al club de fans de Star Wars de Uruguay reconocido por muchísimos. Y así me despido, Carolina. Magníficamente con esta feria tan particular que se está realizando por primera vez aquí en el Ateneo de Montevideo con música en vivo. ¡Ay, Sub Cero! Me dejaste helado. Gracias. Y cerramos con Julio Ríos, Alberto Pérez y unos consejitos sexuales. Permiso, muchachos. ¿Qué es lo más importante en el fútbol? ¿Ganar o jugar lindo? ¡Eso! Ganar como sea. ¡No! Obvio, 91%. 91%. ¡Está para el libro! Jugar lindo, 9%. ¡Eso es el objetivo del juego! Entonces la gente quiere ganar como sea. Bueno, vos defendés al partido de Aria así como vos sales a jugar en el exterior. Vos votaste abajo. ¡Calla! ¡Vos votaste abajo! ¡Vos votaste abajo! Este es el objetivo del juego. No, nunca estuve abajo. Si estaba abajo, le dice mire que no está tan mal estar abajo. Le digo que la vida, le digo que estar abajo se labura menos. No, no, no. Le quiero decir lo que se paró. No, no, no. No, 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 no. El laburar menos, el laburar. Quiero aclarar. Su interpretación. No, no, para ver. Es problema suyo. No, 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 Alberto. Buenísimo, buenísimo. No, no, qué buenísimo. Contame esa. No, no, no. Pero, ¿qué le pasa a este hombre? Lo malo tiene cosas buenas. Estar abajo, que normalmente es tener poco laburo, entonces, que laburen los demás. ¿Te parece bien? Entonces, estar abajo tiene también su virtud. Bueno, la intención era muy laburadora. La regreso o no la regreso. Salía ahí un poco remando en su leche. Le mandamos un abrazo grande a la gente de Sonríe, que la verdad es que... Aguante, sonríe, te estamos mirando. Sí, todas las semanas. Estamos abonados a Sonríe, a algunos compañeros acá que hacen mérito también, pero le mandamos un saludo ahí a toda la gente de Sonríe, a Rafa. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Sí. Sí, sí, a Fabregati. Entonces, todas esas maneras transfugas. Todas esas maneras transfugas. Le mandamos un saludo, un saludo muy grande. Muchas gracias, Julio Toyos y Alberto Kessman. Muchas gracias, Gema, por acompañarme un año más. Y nos vemos la semana que viene. Acá, la emoción de estar juntos. Mirame, mirate, esta es la tele. Mirame, mirate. Ah, de bueno con el... Mirate. Cecilia, ¿cuándas, Bonino? Buenas, Cecilia. ¿Estás bien? Un honor. No, la verdad, Julio, o sea, ponete la fila, Julio. Si nos van a saludar, mínimo los nombres. Somos compañeros de canal, Julio. El único que se acordó fue el Rafa. Yo te digo todos los domingos, Sergio. Después le vino en la Laguna de Merín, no más que juzgue a Río. No, terrible, terrible. Ahora, ¿viste la gente que dice yo salí abajo? Sí. Es que Julio prefiere quedarse ahí, ¿no? Por lo que dijo, no sé. Se trabaja poco, dice. Yo no entendí bien. No sé, no, ni idea. Se trabaja poco, dice. Vago, vago, vago Río. Y al final el chip sexual, ese que tenía implantado. No sirve de malar. Estás desperdiciando. Bueno, señores, llegó el momento más deseado por todos en Sonríe. Llegó el momento del brindis por seguir trabajando entre amigos por la vuelta de Iñaki, por más sonrisa. Pero volví hace un mes. Bueno, pero brindamos igual. Mirá, mirá cómo suena. Y no puede ser de otra manera que con Valenciana. Vuelve el hit más exitoso de la televisión. A mí me gusta la Valenciana. Dame más, Val. A la Europa y ahora con su nuevo envase en botella. Muy fácil de abrir, ya que viene con tapa pull off. Te solucionamos cómo abrir fácil tu Valenciana. No precisás más ni la corbata en el casamiento ni el vestido en plena fiesta. A mí me gusta la Valenciana. Claro que sí. Darío Rafael Cotelo. ¿Qué? Tenés que cambiar de chips. ¿Qué problema tenés con Valenciana? No, 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 no. Valenciana no. Estás loco. Es la mejor cerveza. Lo que tengo es que te de cambiar de chips y ponete en modo gurma y acompañá la mejor cerveza con las papas más ricas del mercado. Gurma directamente de Valencia. Una papa de la familia. ¡Qué papa, tío! ¡Qué papa, tío! Sí. Así que tenés la clásica, las onduladas, las campesinas y te vuelvo a repetir. Cambiá de chips. Ponete en modo gurma y vienen las pizzas para hoy. Son riquísimas eso. Son riquísimas. Mientras mis queridos compañeros disfrutan de esta picada para este programa de lujo, yo te cuento que tus lentes fueron hechos para ver y para ser vistos. Por eso, Óptica Ruglio te ofrece diseños y tendencias únicas inspiradas en vos. Visítanos en nuestras sucursales de Montevideo y Colonia y llévate un segundo par de lentes completos de regalo. Seguinos en redes por arroba óptica Ruglio para enterarte de todas las novedades. Ruglio viví tus lentes disfrutá tu salud visual promoción válida hasta el 30 de junio más información en ópticaruglio.uy Muy bien. Y ahora sí. Sí, llegó el momento. Llegó el momento de recibirlos a ellos. No necesitan presentación son los mejores son la pareja de coach estrellas de La Voz Kids Uruguay y estamos hablando del querido Tim Rada Rubén y Julieta Rada con nosotros bienvenidos. Como convertimos. Estaba bailando el cantón pero no se va a bailar. Ya viene bailando. Hola Juli. Él viene bailando. ¿Cómo venía negro bailando? Hola Rubén. Eh, eh, eh. Pasan cosas raras tengo mucha mierda que venga la echada. Toca el dinero rara toca el pala echada toca y canta tranquilo que acá no pasa nada. Nada. Bienvenido. La que tiene que hablar es Julieta yo no pienso decir una sola palabra. En el camarín nos dijo otra cosa igual. No, yo no pienso hablar. Ok. Ella estudió o terminó el liceo todo. Es completa. La palabra mía es completa. ¿Quién está hablando más en los ensayos para la final de La Voz Kids que es el próximo lunes? ¿Quién está hablando más ahora? Son días intensos. Ella, por ejemplo ella descubre si el tono está más alto o más bajo y le aconseja lo marajas. Pero vos decís habla de como de chusmerío. No, no. ¿Quién está poniendo como la exigencia ahí? Vos sos la maestra rigurosa y Rubén el maestro bueno. No, no. La verdad que compartimos. Cada uno aporta lo suyo me parece. No, yo... Sí, yo los arruino. Yo soy muy rompecocos con los tonos porque a veces a los niños los hacen cantar en tonalidades de adultos y yo corrijo eso de que canten una tonalidad de niños, ¿viste? Claro, porque quedan bajas en muchas canciones son partes de canciones. Claro, por eso. Y no se luce entre cantantes Es lo que tendría que haber hecho la cantarina contigo durante años, ¿no? Apagar mi micrófono. Apagarte el tono de niños. Algo. Bueno, y después que conozcamos quién es el ganador o la ganadora de la Voskits Uruguay lo vamos a disfrutar el próximo viernes 2 de junio en ese mega espectáculo en el Antera Arena con la Voskits Live. Así que ya pueden ir sacando sus entradas en ticantel.uy porque así van a estar. Lo de nosotros es accesorio. Lo nuestro es lo menos. Claro, lo nuestro es lo menos importante pero pueden ir a ver a los Rada pueden ir a ver a Agustín Casano y pueden ir a ver a los 8 finalistas de la Voskits Uruguay. Increíble. Va a estar muy bien. Los 8 finalistas son divinos. ¿Sabés que nos preguntaban hoy en producción? Perdón que estoy poniendo una fuera de guión. Entre los coaches hay, no te digo ni que pica ni rivalidad ni nada pero están haciendo todo para que gane un participante de su team. Sí, obvio. Bueno, yo, ella sí. Papá no, papá. Yo no. Te amo. Vos tranquilos. A mí nunca me gustaban las competencias por eso es que nunca fui a ningún programa así de competir o que haya que ganar o en esto. Una sola vez, tuve dos veces que fui a competir con Sofovich una vez me hizo jugar al Jenga. Yo nunca había jugado en mi vida y le gané. Le ganaste, no le ganaba a nadie. Sí, con Sofovich hace así, la manita me temblaba todo. Y yo tenía firmeza y ahí me gané un, ¿qué fue? Un auto te ganaste. Un auto, un Peugeot. Un Jenga, un auto. Un Peugeot, sí. Acá te va a mandar una valenciana, negro, con suerte. No, pará. Una papajurba. Y después le gané a Nico. ¿A Repeto? A Repeto. El Corcho. ¿Otro auto? Sí, otro auto. No, te amo. Un auto se lo regalé a Lucila que estaba en Argentina y el otro era de ellos dos pero marcharon. ¿Por qué? Porque habíamos venido de México y teníamos que cambiar más de... No, papi, intercambiás los años. Nico fue en el 95. Bueno, ¿vos para qué viniste? ¿Quién era? Me encanta esto. Esto es lo más lindo del mundo. No, papi. Él mezcla las épocas. México vivimos del 90 al 95 y Nico fue en el 2000. ¿Qué ha dicho para que te hagamos a los cuervos? 2000 y pico. Para el 2 tremendo espectáculo delante de la arena pero vos, Julieta, estás preparando algo muy lindo para el 1 de junio en la sala del museo, ¿verdad? Totalmente. Voy a estar el 1 de junio en la sala del museo un jueves con toda mi banda presentando mis temas, mis discos y voy a tener invitadas. ¿Invitados? Pero él no. No me llevan a pelear. No me llevan a pelear. Mucho tiempo juros. No, no te calenten. Hay que reconocer que mucho tiempo juros. Tengo un poquito de aire ahora y ya. Sí, no, él feliz de que no lo invite. Él le encanta. Pero sí dos participantes de La Voz que le prometió en el programa que iba a la ciudad y fue Juli, Juliana y Sofi que les dije vengan a cantar conmigo y van a cantar. Ah, qué lindo eso. Y también vienen dos amigas mías de Argentina. Mía Folino que es hija de Hilda Lizaraz, una genia, somos reamigas. Y Abril Olivera que también es otra tremenda cantante que amo. Invité también a Facu Alta para cantar. Ah, el miércoles pasado. Mucho de él con el Hugo Fattori. Es un capo. ¿Viste lo que hay, Nero? Sí, sí. Ella me lo hizo, yo no... Despegadísimo, ¿no? Pero está despegado porque no solamente hace pirueta como le digo yo, ¿no? Cuando hablan y rapean o... Sino que además cuando el tipo canta, canta muy bien. Se canta todo. Se canta todo. Es un gurí. Pero ya hay una alegría mucho que estén arrimando leña al fuego. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas para ir a verte el primero a la sala del museo? Red Tickets. Los consiguen por ahí. Si no, entran a mi Instagram, julieta-bajorrada y en la bio mío está el link. El link para adquirir las entradas. Primero de junio, 20 horas, sala del museo. Entonces entradas en Red Tickets una noche imperdible con invitadas de lujo. Bueno, ¿qué les parece si repasamos parte del trabajo de este team? Dale. Más allá de las rispideces, se aman, se aman y hacen este trabajo maravilloso en la Voskins. Mirá. Bienvenidos a la Voskins Uruguay, señoras y señores. Qué orgullo, no me querido. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestros queridos coaches, Julieta y Rubén Rada. Guau. Estoy realmente muy feliz Detenerte en mi team Bueno, eso es un piropo Ay, Tiago, Tiago No creo que nos robó el corazón a todos Decime vos, Julieta, ¿qué te pasó? Yo me no, Julieta, que ni hable Realmente quedé apavorado ¿Qué hijo? Lo que pasa es que no puedo creer ¿Sabes que de chiquito tengo todos tus discos? ¿Vos tenés alguno de tus discos? Claro Los tengo todos yo Oh, genial Increíble Yo no sé si tenés novia o no ¿Quién es tan adorable? ¿No sabés lo que va a ser esto? Podés sacar de acá el canto Va a llegar al liceo hoy En liceo no vayas con un mes Hasta que se pase eso Yo estoy muy contento de haber trabajado con ustedes Y este... Y la parte más difícil Se le dejó a Julieta porque es joven Tiene el corazón más joven Mirá la cara de Juli, mirá la cara Pero, pero, pero No seas malo, espera Quiero felicitarlas porque son las tres hermosas Y lo dieron todo Y para mí Todas merecen seguir adelante Yo no quiero romper los coquitos Pero Yo siento que te queda un poquito baja ¡Vamos! También me pasó lo mismo con la tonalidad Como que yo siento que Soy re rompecocos, ¿no? ¡No! ¿Sí? Sí Por favor Por favor Alguna moda Sí Alguna ropa que hayan usado O peinado también, ¿eh? Puede ser peinado Del cual, en el día de hoy No que te arrepientas, pero... Lo peor fue cuando me hice la lambida de gato ¿De verdad? Uy, ah Me peinaba todo el tiempo así por el costado Después se me entró a caer un poco de pelo acá Y ya no llegaba al costado Y arranqué con el copo ¡Oh, sí! Y según como me voy pelando Me voy peinando Bueno, eso no es un problema Es una... Es una alegría y una felicidad Un día mi papá se... Se hizo unas trenzas ¡Ay! ¡No! Espantosas No sé cómo explicar ¿Vos? Pegaditas al casco No, no, no eran así No eran como los basquetbolistas Se las hizo como... Que le caían unas cortitas ¡No! Mejor de mi tienda No te puedo explicar Y prepárense porque viene fuerte esta parte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Errado, adivino Como todas... ¡Pum! ¡El rayo! ¡Qué divino peinado! ¡No! ¡Qué divino peinado! ¡Pra! Se rompió todo ¡No! ¡Una locura! Pasó un hecho insólito Ni lo saludé Me fui Y yo a mi casa Yo te lo iban a cobrar a vos Me saqué las tres ¿Qué? Maleficio No, era... Era muy fea ¿Qué es algo? Canto todo el tiempo Pero nunca quise ser cantante ¿En serio? Yo quería ser bailarina Odio mi profesión Yo quería ser abogada Odio porque le he quitado de casa ¿Eh? Oye, vale, pero siendo abogada Sería un puntazo que en medio de un juicio Te pusieras a cantar, ¿no? Esto está bueno ¿Qué? Esto está bueno Ganaría todos los juicios No, no, no O perdería Protesto No, pero... No, cuando el tipo dice yo Nos robe Mentira No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo este corazón? Y ahora vamos con el Team Rada A ver qué nos dice Julieta Bueno, yo... No, Julieta dijo Julieta Ah, bueno Lo que yo quería decir Tranquilo No, yo te quiero felicitar La canción de Talía Es súper complicada de cantar Me da mucha vergüenza decir esto Pero... ¿Qué quieres decir? Nunca escuché a Talía cantar así No seas tan malo En serio Me parece que es una cantante Que tiene un estilo Y tiene una gocecita Pero vos tenés grave, ¿sabes? Te altera Sí, Talía Oh, no ¿Esto es serio? Te pasó a Rada ¿Pasó? Te pasó a Rada ¿En serio? Se está perdeando ya, Rubén Se vienen momentos feos Llegó el momento de tu decisión Podés ir al equipo de la familia Rada O al de Alex Subago Pensalo bien De acuerdo Viaja mucho a España, ¿viste? Eso es malo Papá Silencio Por eso Silencio, que tienes que pensar Viajecito a España Es genial ¡Fina, Alex! ¡Fina, Alex! ¡Fina, Alex! ¡Te bailaron! ¡Fina, Alex! ¡Fina, Alex! ¡Qué maravilla! ¡Fina, Alex! Bien Ya sabés que están haciendo vos Gracias a ustedes Tienes que saber Al final es saber elegir, ¿viste? Sí Porque hay gente que habla mucho Acá, por ejemplo Bueno ¿Por qué lo dices? No lo digo por la gente de la calle Ah, bien Ah, bueno Nunca pensé que fuera a pasar esto Que se fueran a dar vuelta todos Pero bueno Mi expectativa siempre estuvo con ustedes En el equipo de Rada Así que Muy bien ¡Estuvo bien! Eso para que vayan viendo, ¿viste? Que nosotros nos andamos con vuelta La verdad es que están rápidos para este tipo de cosas La verdad es que están chistosos Gracias Este es el presente ¿Qué haces? Me encantó Ah, deslizate ahí Si te lo dejamos ganar Sí ¡Te dejamos! ¡Uh, el full play, el full play, el full play! Momento de recordarles que solamente los dos participantes más votados de cada team Son los que avanzan a la final Es el turno del team Los Radas Martilu, Jalil por acá ¡Jalil! ¡Martina! Estamos todos este... Muy emocionados Consternados realmente porque hoy la gente eligió a dos Pero son los artistas, son tres Tienen mucho para seguir creciendo Fuerte el aplauso para Luz que la rompió La rompía ¡Ginito momento, ¿no? Divinos, son divinos Yo me divierto más atrás del escenario que ahí sentado ahí Hablando con los técnicos Conozco a todos los técnicos y nos reímos Digo, cualquier disparate Pero sí agradezco, y viste que lo digo siempre en el programa Que haya aparecido este programa Porque nos está mostrando que... Había un programa que decía El Uruguay que no conocemos, ¿no? Claro Pero que la llama sigue viva, ¿no? Claro, y te encontrás con cantidad de artistas que tienen mucho talento Y me gustaría que tuvieran un país Para poder desarrollarse Porque es un país pequeño Y por lo general Somos cantidades de artistas Acá del Uruguay Y encontrar un lugarcito para colarse Tenés que estudiar mucho Tenés que encontrar una buena canción Un buen representante Una buena compañía de discos El camino es largo Por eso yo les digo a todos los pibes Que es barro ir a ese programa Ganar o no ganar Ya los cuatro primeros Los ocho finalistas Ya son artistas Yo les llamo colegas Este colegio Ojalá que no les pase lo que les pasó a mí Que sea más rápida la cosa Que a los 15, 16, 17 Ya les vaya bien Como a tantos artistas en el mundo En América Latina A muchos artistas les va bien Bien jóvenes, ¿no? Juli, vos durante todo el certamen Te has sentido identificada Con muchos participantes De hecho a muchos les decís Bueno, yo a esta edad 16 creo Arranqué con clase de canto Sí, sí, le da vergüenza Cantar o mirar Bueno, ahí también lo decía Yo no quería ser cantante También has compartido desde ese lugar Sí, obvio La experiencia con ellos Cuando uno es chico Uno va experimentando Y tampoco tenés las cosas tan claras ¿Viste? Yo cuando era chica hice ballet Comía musical, teatro, pintura, tenis No sé, hice todas las actividades del mundo El tenis te fue bien Matías dijo que yo era mala Por eso abandoné Matías te condenó Me condenó Que eras nuestra Serena William No, pero decí lo que te dijo Matías Yo quería ser Claro Decí lo que te dijo Me dijo, sos horrible No, así nomás Qué malo, Mati Así que No te enojes Mati Igual No puede ser la Serena William Pero bueno El tiempo me fue llevando a la música Y terminé cantando O sea que Que también es lindo Que vivan la experiencia Pero tampoco Que se la tomen tan en serio Porque uno en la vida Va pasando por mil lugares Está bueno que ellos le cuenten Esa experiencia Como lo de Agustín Que siempre les dice Pasé por cuatro concursos de estos Me echaron en la primera instancia En todo Lo de usted Ya vale Y como dice Nero Y yo quería ser futbolista Claro Mi vida fue ser futbolista No, pero de verdad Viví toda la vida Al lado del estadio centenario Alcancé pelotas Que le llamaban Los zanforizados Cuando aparecieron recién Los pantalones vaqueros Zanforizados Y poníamos Armábamos una cosa En el medio de la cancha Jugábamos al fútbol Con los pibes Y este Pero no Como había estado enfermo En el Zambuá A los dos años A los cuatro Cada vez que iba a sacar De la ficha médica Me salía una mancha En el pulmón Y no me dejaban jugar Y yo ¿Cantaba dinero? Yo Yo no jugaba Pero corría Era más rápido Que la pelota Jugaba a dejar derecho Ah, qué linda Me encantaba Ahora le dicen Volante derecho Sí Y a todos los cuadros Que iba quedaba Hasta que ven Los aspirantes De Peñarro y todo Y esa fue la última vez Que me presenté Digo Si no me quedo acá Ya está Pero ya cantaba En la cancha de Bocha El Club Aldea Que le mando un beso A toda la gente El Club Aldea Este Cantaba en los cumpleaños Cantaba cuentos Toda la vida fue así Cantando arriba de una mesa Qué divino Es momento de jugar Vamos arriba De conocerlos un poco más Sí Mirá, jugar por qué Negro Porque se van a tener Que poner de acuerdo En las respuestas Nunca Nunca están de acuerdo Va a ser largo Entonces Bueno, ahí no sé Como Son preguntas que tienen que ver Con la vida misma Con el trabajo En la voz también Y son cortitas Por ejemplo ¿Quién cocina mejor De los dos? Él ¿Te acuerdas, Raúl? O sea, yo cocino bien Pero él tiene más trayectoria Más experiencia ¿Te acuerdas con la trayectoria? Que yo les di de comer De chicos Claro Caraca Ah, hay trayectoria Una vereta más difícil ¿Quién canta mejor? Él No, él Ahora sí Yo no te voy a discutir No, no, no Cuando yo tenía La edad de Julieta Podía competir con Julieta No, no No hay chances Ella tiene una ¿Cuál te puede decir? Una técnica tan increíble Y una afinación Julieta, pero el registro este Tiene una memoria Vos la llaman cualquiera A cantar A rapear Tiene memoria No, una memoria Para las letras ¿Se acuerda? Todas las letras No, bueno Se aprende letras en inglés De todo tipo Y yo no No, yo no Para mí Vázquez Rubén no canta a nadie ¿Qué pasa? Para mí no canta a nadie En el mundo Claro O sea, nadie canta como vos Qué lindo Y nadie tiene el swing Que tenés vos En el mundo O sea, eso es increíble Qué lindo Ay, qué lindo Pero es así Yo voy a haber heredado algo Pero a mí empeor ¿Quién es aquel que está atrás El televisor ese? El productor El productor ¿Lo conozco de alguna murga? Sí, claro Sí, sí, sí Completo Murga, paradista, todo Todo, ¿no? ¿Quién canta mejor en inglés? Yo hablo mejor inglés No sé si canto mejor inglés No, cantar mejor inglés Julieta Bueno, claro Yo canté toda la vida Georgia ¿Se acuerdan que había que ponerse de acuerdo? Canté Georgia on my mind Toda mi vida Y nunca supe la letra Claro, chavo Innecesario sea la letra No, porque canto por fonética Entonces este de la gente Se la traga Yo les conté que en Estados Unidos Yo cantaba una canción De los Beatles Que le puse el solete barrigón ¿Qué? El solete barrigón ¿Solete barrigón? Claro Escribíamos las letras Con los faturusos Hacíamos la lista de los temas Y yo decía El solete barrigón ¿Sabés cuál es? ¿Cuál? Una de los Beatles que dice Is there anybody going to listen to my story All the body got a close to you Okay ¿Se acuerdan de esa? Sí, sí, sí Entonces cuando yo cantaba Cantaba en Estados Unidos El solete barrigón To listen to my story ¿Qué pasaba? El solete barrigón Me encanta your voice El solete barrigón Los Beatles ¿Quién cuida más a quién? Yo lo cuido más a él Bien, no hay duda ¿Quién es más vergonzoso? Yo Julieta Opa Venimos bien ¿Quién cuenta los mejores chistes? Él Yo no cuento chistes Es el tema Opa Ok Yo me equivoco en la mitad del cuento Pero los cuenta mal Claro Y es más gracioso eso también ¿Quién baila mejor? No sé Yo no puedo bailar ahora Pero cuando yo bailaba Bailaba bien Eso viene Seguís bailando Te subís al escenario Y te vas a decir Bailo mejor que Nacho Sí ¿Quién es más simpático? Él Yo soy más simpático Pero Pero tenés que ver Julieta tiene una faceta Que tienen todos los Rada Es muy graciosa Soy tímida Ella imita Cuando entra en confianza No, cuando imita a los rockeros ¿A quién? ¿Invita a Fito Páez? A los rockeros No, no, no No, dale Imita a los rockeros Habla como a los rockeros Dale, dale, dale Por favor No, pero El día que vino Fito a casa Me dijo Julieta Vos sos comediante Y eso me lo guardo para siempre Porque ella los gasta a todos ¿Quién es más calentón? Calentón acá Número uno No, no, no ¿Ahí? No se le puede tocar nada Ok No, pero eso no es de calentona Eso es de obse De birro A ver ¿Y quién pasa más tiempo en la peluquería? Él Yo ¿Y quién demora más para vestirse? Yo ¿Y quién ayuda más en las tareas domésticas? Yo ¿Quién hace más regalos? Yo Él ¿Quién es más hincha de Peñarol? Yo ¿Quién va más a ver a Peñarol? Y ahora no estamos yendo ninguno Iba Iba porque Me agarraban varias veces los muchachos que iban en auto Me cobraron 200 Y cuando volvía después que terminaba el partido 200 más 200 más ¿Les pasó a ustedes? Sí 200 y 200 A la gente la vuestra Digo, pero el muchacho que estaba recién Es de los carriles A eso le echábamos Estaba de vivo ¿Sabés cómo lo sacamos? ¿Quién escucha más candombe? Yo ¿Quién llora más mirando películas? Él ¿Quién es más fantasioso? Fantasioso yo Todo el tiempo ¿Quién es el más estricto en la voz Kids? Y quizás yo ¿Quién tiene la última palabra en la voz Kids? Julieta Yo A veces, no sé ¿Pero sabés por qué tiene la voz Porque me hace hablar a mí Porque yo lo hago hablar porque A ver, no es como padre Yo conozco El talento de mis dos De mis tres hijos Matías Julieta Y Lucila Son muy, muy Graciosos los tres Y tienen su humor ¿No? Martínez Es ácido Lucila es toda alegría Todo Increíble Y este Y bueno Y yo soy el que El que menos Gracia tengo Cuando arrancan ellos Te podés morir Vos distribuís el juego Sí Yo tiro juego Cuento todo mal Y ahí Se arrancan Te corrigen No papá No es así Terminan siempre los cuentos ellos ¿Y quién disfruta más de las entrevistas? Esta por ejemplo Yo Yo Enero siempre fue un gran remador de entrevistas Yo voy a las entrevistas y me divierto como loco Este Y si son serios O no sé O me hablan de cualquier cosa Si son serios O nosotros También no, no Es la primera vez que venimos juntos a una entrevista ¿En serio? Sí Historia Es historia Es historia Sí Lindo Ahora cuando gana Julieta el próximo Grammy ya está Vamos Fuerte el aplauso para este team que lo dio todo una vez más o no Lo dieron todo Un aplauso para el team Que semanita la que se viene Sí Y reiteramos que las entradas están a la venta en Red Tickets para la sala del museo el próximo Primero de junio Primero de junio Perfecto Ay, Juli, qué semanita Sí, vení Vení Porque obviamente también los grabé en mis discos El sello El sello ¿Vino Robiño? Sí, vino Robiño Sí Cantan 7x4 Pero viene a Gado Pero viene a Gado Después llega la pregunta Después le sea Después le sea Una vez pasada fui a Gado y cobré un montón de plata y no sabía de qué era Y fue de un recital de ella ¿Por qué no? Cuando tocaste con... Yo no lo cobré Todo vuelve en la vida Todo lo que vos le has dado a tus hijos En algún momento te llega Te empieza a llegar Ella cantó con mollo en Mar del Plata Casi nada Y había 100.000 personas Es verdad Entonces te cantó malísimo, ¿no? Canté malísimo, es verdad Y bueno, y por eso nomás Después les cuento cuánto ocurrió Es la tanda Es la tanda Me han dicho, pero ¿dónde viene esta plaza? Venía a la estrella a recitar Bien, Juli, está bien Y aparte ella hizo gira Y en la gira con Ciro También cantaba una canción Con Ciro cantaba malísimo Entonces ahí cobraba él O sea, recitario por todos lados Vamos arriba Vamos Negrito todavía No sé si esto se puede preguntar Pero en el Antel Arena ¿Van a hacer algo juntos o...? Sí, pelearnos Ay, me encanta O dos los lunes No, vamos a cantar O sea, yo siempre lo creo Ahora tenemos que ir Tenemos que ir a un ensayo A cochear Y después tenemos que ver Qué vamos a hacer Sí, todavía eso lo dejamos sorpresa Sorpresa Vengan el 2 de junio Y lo verán Entrada segmento anticantel Para ese mega espectáculo De la voz Pero una pregunta ¿Vos cantarías algo conmigo? Yo sí Cualquier cosa ¡Qué lindo! Tenés que ir a la sala del museo Tenés que ir a la sala del museo Yo voy El lunes El lunes la final Él viene Pero no quiere cantar Está bueno, anda Yo el lunes voy Y le voy a decir a la gente El lunes voy a cantar Voy a mostrar mis cualidades ¿Viste? Porque no soy ningún gil Tomá, pa' vos Dántese Yo sé que no querés cantar En la sala del museo con ella Pero acá Como si fuera el living de su casa Que faltan instrumentos y todo Un pedacito para irnos a tanda Que canten juntos O sea, la que quieran así ¿Pero que canten juntos? ¿Qué cantamos juntos? Ahora, así como una Ya que es histórico Mientras van arreglando Yo te digo Vayan arreglando entonces Que pueden cantar Yo les digo Este próximo lunes Llega la gran final de la Vox Kids Uruguay en vivo y en directo Ya podés votar al participante De tu team favorito Por el team Rada Envía Jalil o Martina Al 70-20 Por el team Agus Envía Thiago o Aldana Al 70-20 Por el team Valeria Envía Saidis o Sol Al 70-20 Por el team Alex Envía Agus O Luana Al 70-20 No esperes más Mandá ahora un SMS Con el nombre de tu favorito Al 70-20 Y decidí quién ganará La gran final de la Vox Kids El próximo lunes A las 21 horas 15 minutos En el 10 El canal uruguayo Lo que te vamos a traer Para que toque Ah, esto es historia La verdad Primero le vamos a agradecer Por haber venido A los dos Desearle lo mejor Lo mejor el lunes En el 10 Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Julieta Que lo cumpla Feliz El lunes Así que ahora en un ratito Brindo por mí Bien Salud Digamos conseguir un tambor Del Lobo Nuñez Pero eso es más caro Entonces Se van a ir cantando Los despedimos Y les conto Agradecemos No me lo digas Por favor Porque ya puedo adivinar En tu mirada Tan fugaz Que me temiendo Por lo que puedo Sospechar algo Tú quieres terminar Pero te asusta Decidirte hablar primero No me vayas a quitar El mundo entero No me digas Que te vas Porque me muero Dime si es esta La razón Por la cual miras Con dolor Como si fueras A matar Lo más sincero Tuya Dame la bendición De la esperanza Aunque es una mentira Que no alcanza Por tu mirada Comprendí Que todo Todo Terminó Solo Me resta El dolor Por todo Todo Dame la bendición De la esperanza Aunque es una mentira Que no alcanza Por tu mirada Comprendí Que todo Todo Terminó Solo No No Merri